anteriormente en Serichurros Show ¡Vaya! ¿Cómo se llama esta carro? ¡Dale, dale! Se va el carro, se va el carro del Yossi pa'l corralón Seja tu carro Pásalo, pásalo, agárralo, agárralo ¡No! ¡Agárralo! ¡Agárralo, de ahí! ¡De ahí! ¡De ahí! Aquí está una patrulla wey y me quieren llevar wey Bueno, ya me quitaron las esposas wey ¡Gracias! ¿Qué, qué rollo wey? Oye, ¿dónde están wey? Aquí venimos wey a buscarte comida ¿Qué vas a querer comer wey? Oye, no, espérate Ocupo que se dejen venir en putiza wey ¿Por qué? Porque aquí está una patrulla wey y me quieren llevar wey Bueno, ya me quitaron las esposas wey ¿Neta? Sí No te pases de lanza No, si es mamá, quiere que lo soltemos Que lo soltemos Ellos son los chavalos, oiga, que se lo paso Ey, si es neta wey Oye, ey, ocupo que se dejen venir wey a un paro wey Venganse ya, de ya, de ya wey Mariendo madre Venganse ya porque... Mira, si ya es mamada, nos vamos a ir y no te vamos a comprar nada, ¿no? No, no, ocupo que se vengan ya wey Si me van a llevar wey Porque estoy, estoy, no sé qué verga Me está diciendo este vato a la verga Venga a tomar ¿Cómo él le va? ¿Qué hacemos, qué hacemos? ¿Qué hacemos, wey? No, pues vamos, wey Si es broma, pues él se la va a pegar No, a ver si la vamos a dejar los 24 horas ahí amarrado Eh, wey ¿Qué, wey? Es que esa camioneta que se paró, wey Le va a haber hablado a una patrulla, wey Yo me imaginé, wey, que algo iba a pasar, wey ¿Qué fue su pinche madre, wey? Qué hielo, wey Nada de nada nos ha salido muy bien Eh, hijo de su madre, wey Eh, wey, no, wey Se gira, wey Se me hace que estos vatos que estaban ahorita, wey, le marcaban a la patrulla, wey No, wey No, wey No está, wey Qué pedo, wey Ahora va a ser pedo No, neta, yo pensé que era pura mamada de él, wey Yo pensé que... No, es que no vamos a sacar el carro Vamos a tener que sacar el Yossi para sacar el carro O sea, primero fue las placas Ahora sacar el Yossi, wey No, no te va a contestar, wey Cuando... Si le hubieran subido una patrulla, wey Ajá Le quitan el teléfono todo a esa mare No, se la quitan allá llegando, wey Pero no lo van a dejar contestar, wey No, ¿tú crees? Eh, wey No manches, wey Pero... Pero no se lo pueden llevar, wey ¿Por qué, wey? Pero, pues, también, ¿qué está haciendo en esa zona? Está clausurado, wey Esa zona privada, wey Es un hogar privado ¿Y qué tiene que hacer? ¿Qué negocio tiene? Está todo como sospechoso ahí Pero no está haciendo... No está haciendo daño, pues No está haciendo daño a nada, wey No, wey Pero, pues, salen a entender a ellos Vamos a darle a contestar, wey, pues Oye ¿Pónde vamos a darle? Y el pedo es que ellas no se miran Ni los matos, wey Para preguntarles qué pedo, pues No, no hay nadie, no hay agua Y no nos pueden meter tampoco para allá No están escondidos por allá, eh ¿Y cómo se va a quitar la desplaza? No, pero porque... No sé, wey Aquí los... La gente de aquí... No está, no sé ¿Qué hacemos, wey? No, pues, si no te contestas, wey ¿Qué vamos a hacer? Pero... Pues, si dijo que se lo llevó Se lo llevó una patrulla Sí, pero... ¿Qué nos cuesta? Para marcar... No se puede marcar, wey Como para pedir información De la municipalidad No, hasta que está allá, wey No, pues, no sé, wey No, vamos para allá, para... ¿Para la... ¿Para la Muri? ¿Para la Muri? Pues, vamos para allá, wey A esperar que lo... Que llegue Si no ha llegado, pues, a esperar allá afuera A ver si lo traen ya No, wey El pedo va a hacer para jacarlo Ahora de mierda, wey Entonces, ¿qué, wey? ¿Vas tú o voy yo? Para que... Llego y pregunte por ese medio Sí, pues, llegar y preguntar nomás Llegar y por la... Llego, llego ¿Qué onda, mimo? ¿Qué rollo? ¿Qué rollo? ¿Chambeando? Ah, wey, no Voy a chamear penas ¿Vas a chamear penas? ¿Qué haciendo para acá? ¡Nanche! Pues, vengo aquí a... Bueno, venimos por el Yossi, wey Se lo trajeron para acá Digo yo Queremos pensar que se lo trajeron para acá ¿Qué rollo hizo? Qué chingados, wey No, wey Es que... Es que estamos haciendo ahí una... Le hicimos una broma, pues Y lo dejamos esposado ahí en una grúa Luego nos marcó Que unos polis llegaron ahí Le quitaron las esposas Y... Y, pues... Y ahí cuando... Cuando llegamos nosotros otra vez ya no estaba, wey A ver, ¿para qué hacen eso, wey? Oh, qué parte de ellos, wey Ay, wey Ay, Dios cierto ¿De qué vas a lo trajeron, wey? ¿Eh? ¿De qué vas a lo trajeron? No sé, pues... Hace como... Como uno... ¿Como cuánto tendrá, wey? No sé, wey Yo creo que tienen unos... ¿Qué? Unos 40, wey ¿Por ahí, wey? No, más, wey No, ese está muy gordo, ese no es Allá va, ya la mochila, ya va, ya va, ya va, wey No, ese no... No, ese no... No, ese no... No, ese no... No, ese yo no miro la cae de los... Ahora ese es muy hombre, wey Oh, Ramón, ojalá te preguntar, wey, o qué Sí, wey Vamos a preguntar al qué rollo, pide información A ver si está ahí de perdida, pues Sí, vamos Bueno, podemos esperar a ver qué chorizo ¿Cómo ves mismo con este vato, wey? ¿Con quién? ¿Con el Ramón o con el Josie, wey? Con los dos Todavía no cruces, a ver qué ¡Córrele! Ahorita nomás a ver qué le dicen a este vato ahí Y nos vamos a festejar, ahora mismo depende de lo que le digan Ah, wey, vos ¿Qué? ¿Una cerveza o qué? Encanto, wey El lunes mismo, wey Están borrachos, wey, esto pasa, wey ¿Qué va a decir la raza mismo? Este vato no le podemos dar acá Se pega fuera viernes o sábado por el lunes, este pasa, wey Ahorita que salga este vato a ver qué le dicen ¿Cuánto acabó más? Unas ocho a la vez ¿No lo dejan venirse o qué? Me parece a Dios, me parece Allá vienen, allá vienen, plebés, allá vienen, mira Allá vienen, qué bonitos A la vez Es la segunda vez, plebe Es la segunda vez que el Josie pisa este lugar La neta Pues yo no conozco, no, todavía por dentro como está Y ni quiero conocerla, neta Pero este chaval, el Josie es la segunda vez que pisa Y pues, en esta ocasión No duró tanto porque la vez pasada, sí La vez pasada duró Hasta el siguiente día lo pude venir a sacar Este güey, estoy yo, se dice para acá Bueno que ahí viene ya Ya, pa, y no te quiere el mismo, wey Supo que estaba aquí y aquí se quedó, mira Bien firme Bien firme Algunas y las malas Hay nomás para que guachas a la bestia ¿Dónde lo agarraron este? ¿Aquí iba pasando? Me lo agarraron este que gacho, wey Lo que me quedé, wey, es que es una torta, una coca, no, pues Le dije, mimo, mimo aguanta, espérate poquito, wey Le dije, ¿y esa onda? No, pues si no sale el Josie, pues, para que no falte ni uno, pues, le metemos al mismo, wey Ay, mi modo, viste Ay, mi modo Ya mi modo Síguele, ya no va Ey, las esposas, wey, ¿te las quitaron? ¿Eh? ¿Las esposas? Mira, el verga ¿Estás preocupado por las esposas? No son mías Ey, no eran mías, pendejo Y me va de verga Oye, qué verga Bueno, me las va a pagar, ¿no? Oye Oye, ¿no te la regresas para atrás? ¿Anda a regresar rápido, no? No, te van a regresar pero de un cachetadón para todo La verga Ay, fuiste tú, wey, vamos Ah, tú eres el bueno Es, wey, vale ¡Pura verga, wey! Oye, vamos por el carro No, wey, estamos planeando, la policía ha planeado, wey Vamos por el carro, dice, mañana, ¿sabe ir el verga? No, wey, pero es que el de la cabineta, yo digo que fue el que hizo el pancho ese, wey ¿Quién? El de la cabineta que se paró, o los morros que estaban ahí atrás No, es que son los morros Han de haber echado a la patrulla, pues, wey Sí lo echaron a la patrulla, wey No, wey Todavía, y todavía me pueden agravar los señores, wey Eh, eh, eh ¿Quieres venir de bonito, Ramón? Vámona, ven Eh, neta que sí Ya, wey, ya, ya, ya Mira, vamos a hacer un juramento, wey, un juramento Bien Yo, cuando supe que estabas ahí, empecé a hacer un túnel, yo Sí, sí Para sacarte Ajá Pero no me dio chance porque ya en eso salieron, pues Sí, wey Apenas alcancé aquí destapar la alcaparilla No tienes vergüenza, verga, neta, wey ¿Qué? 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 ¿Perdón? ¿Quién pagó? Ay, sí que tú pagaste solo Hijo de lo tienen vergüenza, wey Tú no pagaste solo, wey Wey, no seas mamones, wey, pues traigo un pinche teléfono descargado, wey ¿Cómo, cómo, cómo van a saber, a ver? ¿Cómo van a saber? Nomás porque esta garga ya llegó la pinche entrada y ya preguntó por mí Pero ya me tenían bien atendido ahí adentro Ay, sí, que no ves que te llevaron al cabana ese boludo, por tía No, 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 pues está bien culero, pero pues ahí me hicieron un paro, la bestia ¿Cómo que hiciste un paro? Sí, o sea, no pagué, no pagué nada, pues Dice el Ramón que pagó no sé cuánto ¡Mentira! ¡Hinchí Ramón! Mira, llegó el Ramón, pido de sorda Eh, wey, dame unos dos quinientos, no, para pagar mi chiquita ¡Oye, el virga! Sí, resulta que no pagó nada el Ramón, eh, wey Te quería chingar, pero ¿dónde estás? Te quería chingar Dame dos quinientos, wey, yo pagué los otros tres, me dijo ¡Oye, el virga! Sí, la neta, Ramón, wey No, quiero agradecer ahí a una persona que, que está encargado ahí en el Ay, Jesús, pero la neta, muchas gracias por el paro que me hicieron Sinople, la neta, iba a ser una multa Wey, pero ¿qué te decía? No, wey, pues de allanamiento de moradas, según me llevaron por ese delito Pero, ¿qué te preguntaban de los videos y eso? Ah, sí, me estaba preguntando, ¿qué? ¿estaban grabando un video? Sí, le dije que les expliqué a los otros, le dije Que mis amigos, yo no traía los clips, le dije, porque, pues No, pero es que Pues yo no estaba grabando, pues Pero es que independientemente de eso, wey, ellos tienen que hacer su jale, pues No, sí, está bien, y están haciendo bien su chamba, pues, pero, pues La neta, yo hubiera preferido que te dejaron ahí adentro, wey Oye, el virga Lléjame a comer a la chingada, hombre Hubiera salido más chiles si te hubieran llevado a bajar para Penny, wey No, wey, no mames Muchas gracias, muchas gracias al que me hizo el favorcillo ahí de De aclarar que, pues, hacemos contenido, entretenimiento y todo eso Y la neta, chingón, chingón por su parte Taco, come, come, porque te malpasaste, te malpasaste mucho Tanto pedo para pedir un taco nomás Ah, pero, ¿de chile cómo anda? ¿De qué? ¿Ustedes no pidieron para ustedes cebolla ni chile? Claro que le damos un chile yo, wey Es que yo me como un taco de carne, wey, y ya pido tortillas aparte y me lleno con cebolla, pues, para no gastar tanto ¿Qué ocurra, moche? ¿Eh? ¿Cómo anda? ¿Yo? Yo tomo coca Y luego me traje una bandeja aquí de... ¿Qué viene siendo esto? Oiga Guacamole, pepinito, sal... No, 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 compa ¿Quién te atiende así? Dime ¿Quién te atiende? ¿Así? Ya, ya puede la minchipalaca Oiga, si pueden apagar la licuadora, por favor, estoy grabando Mira ¿Dónde ve, Emily? Sí, abre Mentira, oiga, dale Mira, le dio más recio Y que se despide tú No, whatsapp, whatsapp, whatsapp ¿Qué? ¡Eh! ¡Chile! 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 Lo dejamos sin chile ¡Niña! ¡Esto son picadientes, Menzo! ¡Ay no! Bueno, amigos ¿Estás viendo un TikTok, bro? Estoy aprendiendo ya al TikTok Es lo único para a todos, ¿eh? La pregunta es cuando me van a devolver mi carro a la verga Este pendejo Estás haciendo transiciones Mañana no te vayas Abregón No te estoy haciendo wey Mañana no te vayas Abregón Yo mañana tengo la salida Por eso ahora iba a ir para allá Pero resultó que te esposamos Y yo no pensé que te iban a llevar para allá Si voy yo o va el Ramón No nos lo van a dedicar a nosotros Tienes que ir tú con los papeles Pero para que vayan a la verga conmigo Va a ir Ramón Tienes que ir Ramón Porque tú me dijiste Tú me dijiste hay que esposarlo No está bien esta madre ya no está bien Vamos a hacer una promesa todos aquí Prometo Baja la mano bien Prometo 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 ya no hacer broma Una, dos, tres Cero broma ya Cero broma Cero broma Cero broma Ya, ya ahí tú wey ya Ya me rindo yo Así me rindo wey Me rindo ya me rindo ¿Vas a vivir una vida sin broma? No, ya me rindo yo ya 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 Quiero vivir una vida pacífica Con mis seres queridos O sea, seas tú O sea, seas el Cristian Mi esposa Que no me está regañando Pacífica, pacífica Para este cate Y tú a la verga Para eso una cabamona te cate A la verga No, ya wey ya Cero, cero bien Amor y paz Amor y paz Amor y paz Ramonchi Ya, ahí tú wey ya Lobos ya Bueno amigos Pues hasta aquí quedó el video del día de hoy Espero que les haya gustado No tan Bueno, más que a mí Porque a mí no me gustó tanto Y pues sin más que decirle Yo soy su compa Yossi ¿Quién eres? Yo soy el compa Ramonchi Yo soy su compa Cristian Y pues nos vemos en un próximo video A uno Estamos desde abajo Puesto pa'l trabajo Muchos comentando que somos puro relajo Falta calidad Que nos falta seriedad Seguimos creciendo siempre con pura humildad Mucho crítico